Bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de Ossides en Pokémon GO ¿Recordáis? Este vídeo fue el vídeo que os hice cuando descubrí cómo se hacía el truco del Diglett y el Krabby para subir los gimnasios de mil en mil de reputación lo que hacía rápido en subir un gimnasio, ya que sabéis que subiéndole 30.000 puntos y metiendo 10 Pokémon le tenemos en 52.000 que es el máximo y evidentemente este Pokémon queda el último y al primer combate que pierda sale Bueno, pues el otro día hablando con gente por grupos de Pokémon GO me dijeron que claro, que el truco estaba muy bien pero que era muy difícil encontrar Pokémon y que al final se hacía muy difícil jugar con amigos y subir los gimnasios hasta un nivel aceptable Bueno, pues me puse a investigar a ver con qué Pokémon más se podía hacer y aquí he conseguido otro par de ellos aunque creo que habrá muchos más con los que se pueda realizar este truco pero bueno, os voy a enseñar cómo se hace con otros que creo que son muy fáciles de conseguir yo los tenía por aquí entre los 200 Pokémon que suelo llevar encima y os lo voy a enseñar ahora mismo Bueno amigos, pues aquí estamos ya con nuestro siguiente Pokémon para que lo veáis este creo que es bastante sencillo, es un Kakuna, ¿vale? podéis coger un Weddle y evolucionarlo y le vamos a atacar con un Bulby, ¿vale? que también creo que es bastante sencillo de conseguir yo tengo unos cuantos pero vamos, creo que cualquier Pokémon que tuviese el ataque de Asqua que es con el que le voy a atacar creo que nos valdría incluso me gustaría probar con un Growlithe pero de estos así tan bajitos no he encontrado en este caso no nos va a subir 1000 de Reputación, ¿vale? pero sí nos va a subir 600 y algo o sea que si somos unos cuantos los que vamos hacia el gimnasio lo ponemos el Kakuna y entre todos le podemos ir subiendo el truco para esto es que venga otra persona con nosotros también aunque no le interese meter un Pokémon y nos eche una mano como veis el truco si hay más de un Pokémon como en este caso que había más Pokémon consiste también en una vez que hemos vencido al Pokémon que podemos vencer es muy rápido, ¿vale? porque si ahora mismo me coge el Raidon que hay ahí de más de 1000 de CP pues de un golpe me lo mata y al final el truco ya no queda tan gracioso porque aparte de usar una poción de vida tendríamos que usar también un Revivir y los Revivir tampoco son así para tirarlos, ¿vale? si tenéis muchos Pokémon y lucháis bastante suele hacer falta sin embargo las pociones moradas como en el otro vídeo os enseñé pues dan igual, ¿vale? normalmente las reciclamos porque no valen para nada y sin embargo para estas cosas sí que que valen bueno he enseñado con el Kakuna y el Buppi y ahora os voy a enseñar otro, ¿vale? vamos a ir a otro gimnasio que también hay por aquí cerca y lo puedo conquistar fácil para que os lo pueda enseñar y son otros dos Pokémon yo creo que bastante sencillos de conseguir bien, aquí estamos en el gimnasio ya he metido a mi Growlite, ¿vale? de solo 120 y tengo a un Horsey que me he encontrado por aquí no lo he colocado como el otro voy a ver por dónde está y en cuanto lo encuentre vemos el truquillo, ¿vale? va a ver que es de muy poquito a ver si llegamos hasta abajo y le encontramos hemos pasado un poco ahí está mi Horsey, ¿vale? Horsey tiene un ataque muy malo que es ataque burbuja pero aún así va a conseguir ganar a Growlite y nos van a dar más de 600 puntos de reputación además de 60 puntos de experiencia yo sé que no es mucho pero bueno si ya que lo subís os van dando experiencia y no tenéis a mano el truco del Krabby y el Diglett que os dan 100 pues bueno está también bastante bien bastante conseguido estas son todas las las combinaciones que de momento he podido probar porque como son Pokémon muy endebles pues no tengo suficientes porque ya soy nivel 25 si lo hubiera sabido según iba subiendo pues habría metido habría dejado Pokémon débiles para poder hacer este tipo de trucos que viene muy bien para que todos los que jugamos juntos podamos ir metiendo más Pokémon, ¿vale? yo creo que está bastante bien le podéis hacer como voy a hacer yo aquí, ¿vale? que es poner un nombre con muchas A's y entonces os saldrá casi siempre arriba del todo vamos a probarlo una última vez para que veáis que sí que sigue funcionando y con este otro truco pues podríais seguir haciendo en más de un gimnasio de subirlo a a los 50.000 y si sois varios pues incluso lo podríais subir muy rápido porque como os digo simplemente necesitáis subirlo hasta 30.000 puntos espero que os guste este truco variado del del Diglett y el Krabby a otros Pokémon para que no nos quedemos siempre bloqueados y si os gustan estos trucos pues ya sabéis suscribiros al canal darle a Me Gusta y dejar vuestros comentarios para que intentemos meter más trucos ¿vale? como veis ya tengo a Pikachu de compañero en cuanto le le suba los kilometrillos os iré enseñando también algunos truquillos de los compañeros y os contaré todos los rumores que pueden que se confirmen y los mitos que andan circulando por internet sobre los compañeros que hay demasiados yo creo bueno gamers pues esto es todo en este vídeo espero que os sirva también a vosotros como me ha servido a mí un saludo y hasta el próximo vídeo